Si acabas de sintonizarnos, pues te confirmamos que está aquí una de las cantantes del género regional mexicano más queridas. Y la verdad, habíamos estado un poquito preocupados por ella, por su salud, pero ya está aquí. Yo la veo muy bien. Diana Reyes, comadrita. Oye, qué maravilla. La verdad es que nunca había sentido lo bien que se siente de levantarse temprano. No, aquí hay muy buena vibra que ni quepa duda. Pero yo quiero que me platiques un poquito acerca de tu estado de salud y qué fue lo que te diagnosticaron o cómo fue que tú detectaste que no podías ver bien. Pues mira, la verdad, Chiqui, es que toda mi vida he padecido de la vista. Primero usaba lente de armazón, luego me fui a lentes de contacto. Posteriormente me hice una operación láser que desafortunadamente creo que fue lo que derivó en todos los problemas que tengo actualmente. Porque bueno, ya no los tengo. Y luego de ahí pasan 10 años y me hacen un trasplante de córnea en el ojo izquierdo. Pasan nuevamente 10 años y en Estados Unidos me diagnostican legalmente ciega. Y bueno, mi vida empezó a hacer un cambio porque estaba acostumbrada a lidiar con este problema, pero ya de repente no ver completamente. En el ojo izquierdo ya no veía. O sea, solo me faltaba ver negro, pero veía muy borroso, a dos pies. Ya no reconoce. Entonces no podías hacer nada en realidad. Básicamente nada. Y necesitabas, como dices tú, la ayuda de tu marido, de tus seres queridos para hacer tus labores diarias. Pues mira, se acabó mi independencia y se acabó la de mi marido porque ya básicamente pues él ya tampoco podía hacer nada solo, siempre estaba conmigo. Pero mira, creo que como dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Yo fui a la ciudad de Tijuana a esta clínica que la verdad estoy muy sorprendida y muy agradecida porque nunca me imaginé que me iban a dar esta solución en una clínica de México. Y la verdad que me he sorprendido muchísimo porque la última opción que me dieron eran unos lentes esclerales y resulta que el doctor Arturo Chayet me sorprende con devolverme no solo la vista, sino la vida entera. Pues es tu ángel de la guarda, le podemos decir así. Definitivamente. Y qué crees, nos vamos a enlazar hasta Tijuana porque está con nosotros alguien muy especial, el doctor Chayet. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros de madrugadita. Gracias, buenos días a ustedes. Hola, Diana, ¿cómo estás? Me da gusto verte y que estés muy bien. Doctor, me da tanto gusto verlo. Mira, ahí lo tienes en vivo y en directo. Doctor, ¿qué es tan común lo que le sucedió a Diana Reyes en la comunidad en general? Sí, lo que pasa, Diana nació con mucha miopía, ella tuvo miopía toda la vida y tenía una miopía bastante alta y en su momento le recomendaron hacerse la cirugía LASIK, que dicho sea de paso es una gran cirugía, pero hay que saber cuándo y a quién hacérsela. Entonces, ella en el ojo izquierdo, su córnea aparentemente, digo aparentemente porque yo no la revisé, se adelgazó demasiado y tuvo que requerir un trasplante de córnea. El otro ojo, el ojo derecho, su córnea está bien, pero empezó ella a tener mala visión y lo que sucede es que empezó a haber mucha confusión de dónde era su mala visión, si era por un astigmatismo irregular, por el trasplante de córnea o si era por la operación láser, etcétera, etcétera. Cuando la vemos en la clínica, diagnosticamos que lo que tiene son cataratas muy avanzadas y entonces aquí viene ya el gran dilema, cómo operarla, qué lente intraocular, ponerle el ojo izquierdo, la catarata no estaba tan avanzada, pero tenía una miopía de casi 18 diopías y ella a lo mucho podía ver claramente, más o menos como yo calculo, unos 5 o 10 centímetros. Más allá de 10 centímetros, su visión era muy borrosa. Doctor, pues sin duda, ella está muy agradecida aquí con usted porque de verdad le cambió la vida y está aquí con nosotros de vuelta en el medio artístico. Le mandamos un beso muy grande, queremos mucho la ciudad de Tijuana y gracias por haber hecho este enlace con nosotros. A ustedes, saludos. Gracias, doctor. Diana, y ahora estás más que llena de vida para continuar y nos traes nueva música, ¿no? Nueva música, estoy muy contenta, he hecho muchos cambios en mi vida. La verdad es que durante esta pandemia decidí inspirarme en muchas cosas, bajar de peso, echarle muchas ganas a mi alimentación, el ejercicio. La verdad es que creo que viene una nueva Diana en esta época tan difícil que estamos viviendo. Y la verdad que me da mucho gusto porque siempre he sido una precursora de la música del género regional mexicano, morra power, ella se queda con nosotros.